Presentamos, Entrevista de los cuales alrededor de 250 ya tienen una precalificación respecto, por ejemplo, a factibilidad inmediata de servicios y otros temas y 60 fichas técnicas levantadas por los equipos técnicos del MIDU y ya in situ de los cuales se han categorizado como A, es decir, como prioritarios para ya empezar, digamos, el proceso de estudios para el desarrollo y la ejecución de la misión Casa para Todos a nivel nacional. ¿La agenda está establecida entonces en base a esos datos? Efectivamente, hay ya una planificación y Semplades está en conjunto, por ejemplo, con la Secretaría Técnica de la Misión del Plan Toda Una Vida, haciendo el mapeo a nivel nacional que permita ir identificando en cada provincia, en cada cantón, en cada parroquia, en función del déficit de vivienda, tanto cuantitativo como cualitativo, precisamente para esas 325 mil viviendas hacer una distribución equitativa en función, como mencionaba, del déficit de vivienda. ¿Lo que se firmó ayer en Durán es para la construcción de viviendas en ese cantón? Lo que se firmó el día de ayer, a partir de la iniciativa de la Prefectura del Guayas, del cantón Durán y, por supuesto, tomando en cuenta al MIDU y como rector del Banco de Suelos, es precisamente la operativización de aquel convenio marco ya firmado por el Gobierno Nacional a través de la Secretaría Técnica del Plan Toda Una Vida con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, así como el Consorcio de Consejos Provinciales del Ecuador. En ese sentido, CONAME y CONGOPE, pero hay que aterrizarlos ya a los distintos territorios. Y es así como la Prefectura, por ejemplo, que con ese aporte de más de 20 millones de dólares que a través del Banco de Desarrollo se le dio como contraparte para iniciar el dragado del río Guayas, obviamente ofrece esas obras complementarias para adecuar varios de los terrenos que el cantón Durán está poniendo a disposición a través de su alcaldía, de la alcaldesa de Durán, la compañera Alexandra Arce, que pone a disposición de la misión Casa para Todos, pero también del desarrollo de algunos planes y programas habitacionales, no sólo para las viviendas sin costo, para las viviendas que tienen algún tipo de copago en el marco de la misión Casa para Todos, sino también, por ejemplo, para el desarrollo de alianzas público-privadas o, por ejemplo, para el arranque de varios programas habitacionales que, por ejemplo, a través del BIES se podrían impulsar precisamente para la atención del déficit de vivienda, fundamentalmente para la población objetivo de la misión Casa para Todos, es decir, aquellas familias que se encuentran en situación de pobreza extrema y de pobreza moderada también, pero, por ejemplo, para atención a otro segmento de la población, por ejemplo, de la clase media. ¿Y ese objetivo ya lo tienen plenamente identificado? Bueno, es uno de los programas emblemáticos del Gobierno Nacional. ¿Pero me refiero a que ya conocen a las familias en el Ecuador o todavía están en estudio analizando? Claro, hay varias fuentes de información. Las empleadas, en coordinación con la Secretaría Técnica del Plan Toda una Vida, es parte de algunas fuentes de información, fundamentalmente el registro social, pero, por ejemplo, también recordemos que el Plan Reconstruye, para atender a las familias damnificadas por el terremoto, se inserta en la misión Casa para Todos. De la misma manera, todas aquellas personas, ciudadanos y ciudadanas, que confiaron y apostaron precisamente al Plan Toda una Vida durante la campaña electoral que lideró el compañero presidente Lenín Moreno y que, digamos, aplicaron para la misión Casa para Todos. Por supuesto que eso hay que hacer un cruce de información para ver cuáles realmente se ubican en este grupo de población objetivo para la misión Casa para Todos, pero también aquellas familias que están identificadas, por ejemplo, en zonas de riesgos, cuya base y cuya información la tienen los gobiernos autónomos descentralizados. Es decir, hay varias fuentes de información, pero se parte fundamentalmente del registro social. ¿Hay los recursos económicos ya establecidos? Alrededor de 500 millones de dólares en esta primera fase de arranque que están ya y que cuenta la banca pública con ellos, porque ese es el mecanismo precisamente para la ejecución. La construcción se cuenta en esta primera fase, en esta fase inicial que en el primer año se prevé la construcción de 50 mil viviendas, de mayo a mayo, de mayo del 2017 a mayo del 2018. En esta fase inicial, recordemos que en estos casi ya 100 primeros días, una de las acciones emprendidas ha sido primero, no solo establecer los convenios importantes, estos convenios marcos con los aliados estratégicos, como son los gobiernos autónomos descentralizados, los acercamientos, por ejemplo, con la industria nacional vinculada a la construcción, así como el sector o el gremio inmobiliario. Esto me parece que es un tema importante que mencionar. Y por supuesto que paralelamente, por ejemplo, la identificación de los distintos previos a nivel nacional, no solo que constan, que constan obviamente en el banco de suelo, y que no solo son propietarios las instituciones o entidades públicas, como ministerios, como el propio MIDU, inmobiliario, etcétera, sino, por supuesto y fundamentalmente, aquellos previos que los gobiernos autónomos descentralizados han puesto a disposición del Gobierno Nacional para la ejecución de la misión Casa para Todos. Solo recordar también que hay dos estrategias paralelas de ejecución. ¿Cuáles son? Por un lado, no solo la identificación de terrenos para el desarrollo de nuevas urbanizaciones, por supuesto, propendiendo a todos los servicios, y en eso que es responsabilidad de los GATS, a través de la banca pública, particularmente del Banco de Desarrollo, se han fortalecido líneas de crédito para que permitan los GATS acceder no solo ampliando el techo de endeudamiento de los mismos, sino también ampliando los plazos y mejorando las condiciones, por ejemplo, en el caso de las tasas de interés, sino que paralelamente la identificación de familias que se encuentran en condición de pobreza, pero que ya cuentan con un terreno propio, esto particularmente en el área rural y por supuesto en las zonas urbanos marginales, para reponer vivienda precaria por vivienda digna. Son, digamos, las dos estrategias que paralelamente hemos arrancado ya en la ejecución de la misión Casa Paz. ¿Cómo anda con el tema de la reconstrucción de las casas o darle casa a las familias damnificadas por el terremoto? Bueno, recordemos que uno de los ofrecimientos, como parte de esta planificación para atender a las familias damnificadas por el terremoto, está ya la construcción, en este caso la terminación, de 6.004 viviendas como un objetivo dentro de los 100 primeros días que se está obviamente cumpliendo dentro del territorio. Sí, de hecho está planteado, está planificado para este día jueves a las 11 de la mañana en hacer la entrega formal ya de las viviendas en el resentamiento, que realmente son urbanizaciones, en San Vicente, en la provincia de Manaví, para 180 familias. Por ejemplo, para poner, digamos, un ejemplo de estas 6.004 viviendas que en el marco de los 100 primeros días el gobierno nacional se comprometió dentro de la planificación del plan reconstruya-terminar. Ministra, permítame hablar de la situación política y con la renuncia de tres altos funcionarios del gobierno en el caso de Carlos Patiño, de Virgilio Hernández y de Paola Pavón. ¿Cuál es la lectura que usted le da? Bueno, son decisiones personales. ¿No debilita eso el gobierno? Creo que es una pérdida sensible, pero creo que es importante también reivindicar que los compañeros, que Ricardo, Paola, Virgilio, queridos compañeros de este proceso, militantes de este proceso, van a apoyar a la Revolución Ciudadana desde el espacio del fortalecimiento de la organización política. Creo que cada uno tiene la decisión de estar en donde decide estar. Sin embargo, yo creo que es fundamental, primero, reiterar algunos aspectos. ¿Cuáles? El que la Revolución Ciudadana continúa, que el gobierno de Alianza País, que está en el ejercicio de sus funciones a través de Lenín Moreno, que también es el presidente de nuestro movimiento, se ha comprometido en impulsar, por supuesto, todos los mecanismos de fortalecimiento al interior del movimiento Alianza País, que es en donde se deben superar y obviamente procesar las distintas diferencias que siempre van a existir en todo colectivo humano, más aún en un colectivo político. Sin embargo, creo que el impulso a la Revolución Ciudadana, el proyecto político que ganó en las urnas, es responsabilidad también de todos los que creemos en la necesidad de profundizar los cambios, de defender las conquistas alcanzadas en estos 10 años y, por supuesto, el defenderlas implica necesariamente hacer un ejercicio crítico y autocrítico de algunos aspectos que sin duda hay que mejorar, algunos ajustes que hay que hacer, sobre todo proyectándonos hacia el futuro con todas las tareas aún pendientes para profundizar, para radicalizar la Revolución Ciudadana, que es finalmente el proyecto político que cuenta con el respaldo popular y que finalmente ganó el pasado abril de este año, del 2017, en las urnas con la confianza del pueblo ecuatoriano para que continúe, obviamente, ajustando los temas que haya que hacer pero garantizando que esas conquistas de esta década ganada sin duda se mantengan y se fortalecen. Ese malestar de las 13 personas que dejan al gobierno ¿no es por la situación del vicepresidente? Bueno, yo creo que hay, digamos, hay varias lecturas. En todo caso, creo que lo fundamental es que es una decisión que es absolutamente respetable, no faltaba más. Los compañeros tienen el pleno derecho de estar en donde consideran deben estar y, sobre todo, en donde se sientan que puedan aportar de mejor manera al proyecto político. Y hablando respecto a lo que usted menciona, del compañero vicepresidente, recordemos que las distintas investigaciones respecto a algunos temas están en la cancha que corresponden, que es la cancha de la justicia. Y es efectivamente el propio vicepresidente el que ha, digamos, insistido y es el más interesado para aportar con todos los elementos que se consideren para el desarrollo de las investigaciones. Creo que, como lo ha manifestado, es el principal, digamos, interesado en que los temas se esclarezcan. Pero es en la cancha de la justicia en el que se deberá resolver, digamos, esos problemas y determinará la justicia, por supuesto, siguiendo el debido proceso, partiendo de un principio universal de que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario y las investigaciones determinarán, pues, obviamente, las responsabilidades en cualquier persona que de una u otra manera tenga que ver en algunos actos de corrupción. Recordemos que aquí lo de fondo es que el gobierno de la Revolución Ciudadana, tanto antes como ahora, enarbola la lucha contra, la bandera de lucha contra la corrupción. Pero hoy más que nunca, pero hoy más que nunca enarbola esa bandera. Bueno, yo creo que ha sido no solo una propuesta de campaña de Lenín Moreno que desde el 24 de mayo la ha ratificado y la ha reiterado ese combate frontal a la corrupción, no solo atendiendo las consecuencias de la corrupción, es decir, evitando que se queden en la impunidad estos actos y que los responsables sean sancionados con todo el rigor de la ley, sino planteándole a la sociedad realmente una corresponsabilidad fundamental de autoridades, de los organismos de control, pero también de la ciudadanía, planteando la necesidad de fortalecer los valores en nuestra sociedad que nos evite, sobre todo, la prevención de actos de corrupción, que es finalmente a lo que le ha apostado el gobierno de la Revolución Ciudadana con Lenín Moreno cuando hace un llamado y sobre todo las acciones que permitan, por ejemplo, lo que ofreció en campaña, que es una cirugía mayor a la corrupción y eso implica también temas de prevención y sobre todo generar una articulación y una corresponsabilidad con la ciudadanía en su conjunto. Dijo el presidente de la República que es necesario descubrir la probable ruta del dinero que perdió el país por actos de corrupción en el sector petrolero y recuperar esos recursos económicos y afirmó que si alguien quisiera obstruir la verdad no dudará en acudir a la voz del pueblo. Contundente la frase del presidente de la República. Bueno, creo que está en la línea de ese combate frontal a la corrupción venga de donde venga, ese ha sido un principio rector de nuestra revolución ciudadana que inició hace más de 10 años. Yo creo que hace más de 10 años empezó este proceso transformador. Creo que algunas acciones de hecho emprendidas en esta década tiene como resultados que muchos de aquellos que se perdieron y se extraviaron en una ruta porque sus acciones no fueron éticas, no fueron apegadas a los principios de la revolución ciudadana, muchos han estado tras las rejas. denunciados por el propio gobierno, por la propia revolución ciudadana. En su momento alabados y otros denunciados. Y yo creo que eso ratifica el compromiso del gobierno nacional con Lenin Moreno para continuar y profundizar la lucha frontal a la corrupción que eso ha sido una consigna de todos. Por eso le insisto, a partir del 24 de mayo se escuchan estas declaraciones fuertes y que vale la pena para combatir la corrupción como ustedes. A partir del 24 de mayo pero insisto, eso ha sido un principio rector de la revolución ciudadana, la revolución ética ha sido una de las principales elementos que han conducido nuestro proceso político. Bueno, ministra, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Gracias Javier, un abrazo. Buen día, adelante con ese programa del plan de vivienda. Son las 7 de la mañana 40 minutos. Vamos a hacer una pausa, esto es Telegrama Noticias Primera Emisión y regresamos. Vamos a ver.